Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 28 de noviembre del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo diario para el día 28 de noviembre del año 2019. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el índice Colcap que ya completa tres días en puerto de la oferta. Los dos últimos días de negociación han estado acompañados de altos volúmenes de negociación, soporte técnico ubicado en 1.570 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 1.630 puntos. Conserva su desplazamiento bajista el índice Colcap en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, que estaría elaborando el día de hoy Velas Tipo Doji, soporte técnico ubicado en 41.000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 42.300 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Bancolombia en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 82.000 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 80.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 90.000 pesos. Mantiene una estructura alcista el Banco de Bogotá en este periodo de tiempo. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, resistencia técnica ubicada en 11.500 pesos, y un nivel de soporte ubicado en los 11.000 pesos. Mantiene un desplazamiento alcista la acción de la BBC en este periodo de tiempo. La acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.300 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría cercano a los 4.200 pesos, y una resistencia ubicada en los 4.500 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Celsia en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que después de 5 días en puerto de la oferta, la demanda toma nuevamente el control, soporte técnico ubicado en 6.000 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 6.700 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. La acción de CLH, sin muchos cambios en su panorama técnico, soporte ubicado en 4.100 pesos, y un nivel de resistencia cercano a los 4.700 pesos. Permanece en un desplazamiento lateral la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, que ya completa 4 días en puerto de la oferta, soporte técnico ubicado en 11.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 12.100 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, resistencia técnica ubicada en 29.000 pesos, su siguiente resistencia técnica estaría cercana a los 29.600 pesos, y un soporte ubicado en los 28.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Corfí Colombiana en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol, soporte técnico ubicado en 3.150 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su media móvil de 20 días, y una resistencia ubicada en los 3.300 pesos. Mantiene su desplazamiento alcista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, soporte ubicado en 2.150 pesos, su siguiente nivel de soporte estaría ubicado en los 2.080 pesos, y una resistencia ubicada en los 2.200 pesos. Permanece en una estructura lateral el Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 17.500 pesos, su siguiente nivel estaría cercano a los 17.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 18.500 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este periodo de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, elaborando velas tipo doji, soporte técnico ubicado en 1.350 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 1.430 pesos. Permanece en un desplazamiento alcista la acción del Grupo de Argos Ordinaria, en este marco de tiempo. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 32.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona que incluso es un nivel de alto volumen a precio, y una resistencia técnica ubicada en los 34.000 pesos, su siguiente nivel estaría ubicado en los 35.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción del Grupo de Argos Ordinaria en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 19.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 17.800 pesos. Su siguiente nivel estaría ubicado en 17.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros, soporte técnico ubicado en 3.000 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 3.400 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa, resistencia técnica ubicada en 26.500 pesos, y un soporte técnico cercano a los 24.700 pesos. Entre ambos niveles técnicos, permanece en un desplazamiento lateral el Grupo Nutresa. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.380 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 1.350 pesos, y una resistencia técnica ubicada en 1.450 pesos. Mantiene su desplazamiento alcista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.600 pesos, y una resistencia ubicada en los 1.850 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval en Colombia, soporte técnico ubicado en 42.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 44.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Alba en Colombia en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 5.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 5.600 pesos. Mantiene un desplazamiento bajista la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo. La acción de Preferenciaز de Cementos Argos, soporte ubicado en 43.000 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 45.300 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia Alda Vivienda en este periodo de tiempo. La acción de Preferencia Al Grupo Argos, soporte técnico ubicado en 12.800 pesos y una zona de resistencia cercana a los 14.000 pesos. Mantiene una estructura lateral la acción de Preferencia Al Grupo Argos en este marco de tiempo. La acción de Promigaz, soporte técnico ubicado en 7.700 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 8.160 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Promigaz en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Al Grupo Sura que establece un soporte técnico ubicado en 26.280 pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los 28.100 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia Al Grupo Sura en este periodo de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co